Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras Antes de que otra persona a ti llegue Con mentiras a cambiar de emisoria Yo te la vengo a contar Escuchara la verdad Hay alguien más que igual a ti es mi presente Lleva en su vientre una inocente criatura Que no sabe qué hacer Si pecar o dejarla vivir Yo he decidido darle vida a esa vida Aunque tú quieras darle fin a lo nuestro Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho De soñar De soñar De reír De vivir De vivir Como yo Si te pido otra oportunidad Te imagino diciéndome no Pero si me marcho por otra al altar Por siempre vas a extrañarme mi amor Cuando me vaya a casar El padre dirá El novio ya puede a su novia besar Y tú me vas a extrañar Me vas a llorar Cuando me vaya a casar El padre dirá Ya Ya los novios se pueden besar Ya no más Ya no No me digas nada No quiero escucharte Busco un confidente Y cuéntale todo Dile que me hiciste lo que nadie se le hace Dile que estoy triste y no voy a resignarme Aceptarlo solo porque estás arrepentido Dile que me quieres porque yo sé que me quieres Y que no pudiste derrotar un desengaño Por una mujer que ni siquiera bien conoces Yo sé que a ti te duele Que estás arrepentido Tú no querías hacerlo Pero fuiste muy débil Y a mí también me duele Porque tú eres mi vida Pero no es nada fácil Lo que ya no se puede ver Porque el corazón No puede olvidar Porque mi dolor No se puede borrar Tan solo porque tú Me digas Perdóname Mi amor Escúchame por favor Por su amor Por su amor Me toca conformarme con fotografías Me toca hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista si tu amor no vuelve Pintando unas paredes contando recuerdos Rallándome la vida con tanto silencio Porque hace mucho tiempo que ya no te tengo Y una maldita imbécil me robó mis sueños Tengo herido el corazón Me sangra la canción Ya no puedo estar sin ti Oye, cuido por la canción Es lo que queda Llegó que En los controles DJ yo hago Pucalpa Perú